En el marco del pasado Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es que la Municipalidad de Punta Arenas y la Clínica Ortopédica de la Patagonia firmaron un convenio para dar una serie de descuentos en ortopedia. Nosotros como clínica de ortopedia y trabajando en rehabilitación desde el año 96, también hemos ampliado este descuento de un 15% a los que tengan la tarjeta Punta Arenas, además a las personas que tengan carnet de discapacidad, a un 20%. Para acceder a estos descuentos usted deberá contar con la tarjeta Punta Arenas, la cual puede obtener en Avenida Independencia 840 u online en la página de la Municipalidad. Con esta tarjeta que hoy está beneficiando a más de 16.000 vecinos de nuestra comunidad, con descuentos de todo tipo y ahora estamos agregando de manera importante estos productos para algo que se habla muy poco pero que se vive mucho, que es justamente los temas de discapacidad que en la comuna. Es un apoyo directo a las personas con discapacidad, con discapacidad física, personas amputadas, gracias al trabajo de la clínica y también a su convenio internacional que ellos mantienen. Y por supuesto invitar a la gente con discapacidad que hagan uso de los beneficios, que siempre es una ayuda económica. Nuevo beneficio que se agrega a la tarjeta Punta Arenas en busca de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad gracias a la clínica ortopédica Patagonia, ubicada en la calle O'Higgins 475.